¿Qué es la licencia del senador Penchina? Hace tres años y medio, pensando y soñando cómo el sur del país puede ser diferente. Hoy Benjamín se enfrenta a un reto de enorme complejidad. Ha tomado la decisión de pedir licencia con la intención de encabezar un amplio movimiento ahí en Oaxaca y dar muestra que los estados del sur tienen la firme convicción de participar en los vientos de cambio que se sienten en muchos rincones del país. Yo le quiero decir a Benjamín, que está aquí presente, que cuenta con mi apoyo, que lo conozco y que lo he visto caminar y caminar y caminar las comunidades de Oaxaca y que sé que él representa una esperanza de un liderazgo que pueda hacer las cosas de manera diferente. Me siento motivado, mi querido Benjamín, por la solicitud de tu licencia. Sabes que cuentas conmigo como amigo y como político seguiremos andando juntos. Enhorabuena y muchas felicidades.